Hola amigos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy voy a enseñarles a como solucionar un problema ya que hay con cierto programa en esta ocasión yo voy a instalar el Rational Arrows 8 Enterprise como pueden ver aca ya si ustedes tienen el mismo tipo de error espero que me entiendan porque voy a hablar de la forma mas simple y sencilla este tipo de error sale muy ligado a este directorio te mandan dos tipos de solución pero yo encontre una que es simple la información esta en google y en youtube no hay es muy poca si no me creen busquen y la solución es muy ridícula bien voy a explicar que es lo que yo hice para poder instalar o para que se ejecute mi programa para poder instalar ya vamos a cerrar o minimizamos este programa les quiero mostrar algo ya yo quiero instalar el Rational Arrows como les dije esta es o este es el programa pesa 3 gigas yo cuando le daba doble clic al launchpad de 64 bits para que se instale me aparecía esta advertencia que hice simplemente abrí la carpeta que trae windows 32 fui a configuración de ahí me dirigí a esto org eclipse hostg y de ahí a manager y es la dirección de acá org eclipse punto hostg manager file tablock acceso denegado ¿por qué? me percaté de algo mi archivo tenía la fecha del año 2012 ahora se actualizó al año 2023 estamos martes 28 de febrero de 2023 se actualizó automáticamente ¿qué es lo que hice? yo quería modificar esto entonces antes de modificar esto abrí una carpeta porque tenía miedo dentro de la carpeta descargas creé una nueva carpeta ¿ya? ven la nueva carpeta y copié y pegué el archivo como se darán cuenta antes del año 2012 no me podía o esta era la razón de lo que no me permitía entonces copié como un backup o una copia de respaldo ¿ya? ¿qué hice después? clic derecho clic derecho cambiar de nombre y al final le puse cualquier letra por ejemplo una K luego puse sí y luego cuando yo le doy a a la carpeta origen de Rational Rose para poder instalar ya se ejecutaba este archivo antes no se podía ejecutar me mostraba antes esto ahora ya no me muestra nada simplemente está corriendo se está tomando su tiempo como ven está procesando está operativo entonces vuelvo al vuelvo a la carpeta win32 configuración por eclipse manager y como se percatarán automáticamente se ha generado un file table lock con unos segundos más adelante y se ha creado una nueva instancia se dan cuenta se ha creado entonces lo cierro salgo del instalador porque ya está arreglado voy a proceder a instalar el programa ya no necesito entonces se dan cuenta se borró automáticamente la instancia y este archivo ya no necesitaría lo borro y ya está correcto eso es lo que tienen que hacer todos los que tienen el programa de nuevo por ejemplo demostrativo le se está cargando está corriendo está levantando el ejecutador y vamos nuevamente para que vean que esto les va a pasar y esa sería la solución en el caso del rational rows y como se dan cuenta se ha creado una nueva instancia ya ven pero ya no se generó es el mismo file table loco no es la misma carpeta no pero es una nueva instancia de instalación bien espero que esta pequeña explicación les haya servido recuerden hagan su backup copien esto simplemente le aumentan una letra al final sin miedo y luego ejecutan el instalador y van a ver que ya no les va a aparecer este mensaje ya no les va a aparecer el acceso denegado porque porque le aumentaron una letra o un número al final y modificaron esa instancia eso es todo y para este problema no había solución en internet espero que les haya servido muy buenas noches